Una marcha en la cual, en la ocasión que ustedes, en la ocasión pasada me habían consultado al respecto y mi opinión es que la gente es libre de expresarse siempre y cuando lo hagan de la mejor manera. Lamentablemente vemos injerencia de partidos políticos, tanto de AREN, FMLN y otras personas que también les restan credibilidad a una marcha donde la gente quiere expresarse. Y en el tema de que si es financiada por Estados Unidos, respeto la posición y lo que ha dicho el Presidente de la República, alguna información a detener y por eso se ha pronunciado al respecto. Bueno, eso son consideraciones del Presidente y yo creo que cuando se habla algo es porque también ha habido alguna información al respecto, en ese sentido pues el Presidente sabrá por qué lo dijo y en su momento cuando ustedes tengan oportunidad le pueden consultar directamente. Bueno, yo creo que son, cuando sale la nota que la conocimos todos con relación a los señalamientos a diferentes funcionarios, pues en su momento también les dije que había que ser responsables a la hora de dar respuestas y si alguien se siente agraviado pues yo creo que debe de interponer sus denuncias, su inconformidad ante las autoridades competentes, es lo normal y yo creo que ahí viene ya lo de descargo. Sin embargo, yo creo que la libertad de prensa en El Salvador se mantiene y yo creo que ese es parte del derecho que tienen los medios de comunicación también al investigar o al tener conocimiento de algo de ponerlo a la luz pública. ¿Eso no podría ser un caso de censura? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad las declaraciones de don Javier Argueta porque dice que insta a los funcionarios públicos señalados por Estados Unidos a demandar a los periodistas, pero los periodistas no es quien hace público esto? No, pero yo realmente no veo en el caso de los periodistas. O sea, ustedes tienen el derecho y la obligación pues de informarle a la población y poner en la mesa o en los medios de comunicación los temas que ustedes han investigado, han analizado y han revisado antes de exponerlos. Entonces yo no le veo irresponsabilidad, pero si algún medio lo hace de una manera irresponsable también creo que no es conveniente, ¿verdad? Ni para su medio de comunicación ni mucho menos para un país. Honestamente yo no he visto, no he escuchado ni he visto escrito al respecto, pero yo creo que en el país ustedes como medios de comunicación creo que han visto la libertad con la que ustedes se manejan. No podría interpretar lo dicho por otra persona ni tampoco hacer señalamientos así directamente, pero en términos generales yo creo que en El Salvador existe la libertad de prensa, libertad de expresión, bueno, las marchas, podemos decir que fue una expresión de libertad pues en el cual expusieron y incluso si el presidente de la República en un medio de comunicación dijo que era protestando para el favor de los corruptos que han habido en el pasado. Entonces todo ese tipo de cosas yo creo que esa marcha productiva, ¿qué podría hacer? Yo no le veo nada productivo, pero en realidad tienen la libertad de hacerlo. Igual los medios de comunicación tienen toda la libertad de dar sus notas a los diferentes medios para que llegue a la población y en el entendido que los medios de comunicación sí son responsables, ¿verdad?, de las notas que dan y que publican. Así que yo no veo censura. Lo que hablábamos a un principio, yo considero que si un periodista hace una nota que daña y lesiona la integridad y el honor de una persona y no es correcta la información, creo que es justo que también puedan demandar, pero si la información tiene pruebas, es real y todo, entonces yo no le veo ningún inconveniente. Habría que de verdad revisar esa información y poner la luz pública, ya ustedes lo están haciendo, y las autoridades que tienen que ver en ese tema tomar las medidas, pues porque yo creo que cuando se va a contratar una empresa se hace de la mejor manera y buscando que sean entidades honestas y que no se prestan a otro tipo de ilícitos y por lo tanto yo creo que muchas veces se puede hacer alguna contratación sin conocer tal vez algún dato como el que usted está dando, pero pues yo creo que todo tiene que ser bajo temas legales y si es así y cumple los requisitos y si es una empresa que está limpia, yo no veo ningún problema. Ya si existe algún problema legal, pues serán las autoridades, en este caso el gobierno central, el que tendrá que hacer las investigaciones y continuar o no continuar, porque siempre hay cláusulas en todos los contratos que se hacen con las diferentes instituciones.